Aprendamos los animales marinos. Let's learn the sea creatures in Spanish. Medusa, jellyfish, tortuga, turtle, pulpo, octopus, pulpo, octopus, cangrejo, crab, cangrejo, crab, ballena, whale, ballena, whale, pez, fish, pez, fish. Muévete como los animales. Move like the animals. Sígueme. Follow me. Flota, flota como la medusa. Float, float like a jellyfish. Nada lento como la tortuga. Swim slow like a turtle. Muévete como el pulpo. Move like an octopus. Haz clic, 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 como el cangrejo. Clic, 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 like a crab. Canta, canta como la ballena. Sing, sing like a whale. Nada como el pez. Swim like a fish. Medusa, jellyfish, tortuga, turtle, pulpo, octopus, pulpo, octopus, cangrejo, crab, kangrejo, crab, vagina, whale, vagina, whale, vagina, whale, pez, 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 pez. Canta conmigo. Sing with me. Flota, flota como la medusa Nada lento como la tortuga Muévete como el pulpo Muévete como el pulpo Haz clic 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 como el cangrejo Haz clic 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 como el cangrejo Canta, canta como la ballena Canta, canta como la ballena Nada como el pez Nada como el pez Medusa, jellyfish, tortuga, turtle Pulpo, octa, pesca en greco, crab Pagena, whale, pez, pez Música Gracias.